¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a hablar de la forma tan descarada, de lo fuerte que es ver a Ayuso decirle a Frijó lo que tiene que hacer. Y la forma que tiene Ayuso de decir a los varones del Partido Popular, a los presidentes autonómicos de otras comunidades lo que tienen que hacer. No ir a reunirse con el presidente del gobierno de España para hablar de asuntos que afectan a los ciudadanos de las comunidades autónomas diversas. Pero no, la peleita que se tiene Ayuso con Pedro Sánchez hace que haga este mensaje a los presidentes de las autonomías. Le pido algo a mis compañeros de partido. Y yo le pido a los presidentes de las comunidades autónomas que no compren la estrategia de Sánchez porque este gobierno va a intentar sobornarnos uno a uno en la Moncloa. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de esa España negra que hace que abogados cristianos vaya contra el alcalde de una ciudad soria. Simplemente porque las fiestas de un pueblo, en los festejos, se sube a un coche simulando una especie de papamóvil con una escobilla, se pone a lanzar agua como si fuera un hisopo. En fin, las fiestas de un pueblo en Soria, un pequeño pueblo soriano de esa España negra de los abogados cristianos, bueno, han conseguido que un juzgado abra diligencias contra un alcalde que lleva bastantes años gobernando porque la gente le vota mayoritariamente, la gente le quiere. Pero la derecha, la extrema derecha y abogados cristianos, valga la redundancia, quieren llevárselo por delante por subirse a esto en un festejo de un pueblo. De abogados cristianos hemos interpuesto una denuncia contra el alcalde de Soria. Se burla de los católicos en una mofa de más, sin ninguna gracia y de muy mal gusto. Igual es que quieren esa España de la que ha hablado el obispo de Córdoba, el tal Demetrio, hablando de una España que debe ser sumisa, como las mujeres. Y en este vídeo vamos a ver cómo Abascal va como un perrito faldero a lamerle las botas a Milley, el presidente argentino que se mete con el gobierno de España y que tiene esas ideas tan peregrinas de privatizar hasta las calles y la sanidad y todo esto. Y ahí se siente a gusto Abascal con Milley y sus recetas que tienen, por cierto, a los ancianos protestando en las calles por los recortes. Vamos a hablar de esto y de más. Creo que los argentinos tenéis mucha suerte de tener un político que dice la verdad, que dice que no hay plata, que promete sangre, sudor y lágrimas. Coquetear con el socialismo siempre genera un monstruo voraz y destructivo. Vamos a ver, mirad lo que ocurre. Planteamiento del presidente del gobierno en el inicio del curso político. Reunirse con los presidentes autonómicos para hablar de las necesidades que las hay y unas cuantas muy necesarias y urgentes en este país. Por ejemplo, el precio de la vivienda, por ejemplo, la sanidad pública, la necesidad de financiación. Bueno, Ayuso dice no, no se debe ir. Yo entiendo que Sánchez no respete a nadie y, por tanto, siempre pretenda engañar a los españoles y a sus votantes. Pero esto no puede suceder en el Partido Popular, me niego. Los ciudadanos nos han elegido para hacer lo correcto, no lo conveniente, lo correcto. Que si hay una reunión sea para ir todos juntos. No compren la estrategia de Sánchez y de su cómplice Montoro. La reconocerán por ser la señora que, de tanto aplaudir, genera más energía eólica que todos los molinos de Aragón. Pero es que no solo esto, que Ayuso diga a los presidentes del Partido Popular y de otras autonomías lo que tienen que hacer, que son, por cierto, del Partido Popular, pero sobre todo presidentes de las comunidades que gobiernan y tienen que ir a defender los intereses de esos ciudadanos. Bueno, dice, como se hiciera lo que se está pretendiendo, y mira el mensaje que le manda envenenado a Feijó. O sea, se está pretendiendo diluir la figura de Feijó, como diciendo, si lo permites, te estás diluyendo. Tremendo marcar el camino así de lo que tiene que hacer. Claro, oírlo es, pues eso, la línea de Ayuso. Su estrategia de intentar comprar a las comunidades autónomas del Partido Popular con dinero para dividirnos entre nosotras, para blanquear la ruptura territorial que se está pergeñando y para que el Partido Popular y la postura de su líder, el líder Alberto Núñez Feijó, se diluya. Que él no pinte nada. Claro, en un contexto en el que hay necesidades que partidos como Podemos, como Sumar, están poniendo sobre la mesa. Por ejemplo, el tema de la vivienda. Estamos en un contexto en el que acaban de salir datos de la vivienda. Siguen subiendo. Siguen subiendo los pisos. Son claves más inaccesibles. Hay una burbuja. Hombre, lo que está subiendo es de forma constante los precios. Y partidos como Podemos, como Sumar, dicen que hay que actuar y denuncian lo que está ocurriendo. Es la creciente desigualdad en la riqueza, impulsado por el poder de la gran banca y los fondos de inversión en las decisiones financieras. En España tenemos un oligopolio bancario que se ha forrado. La ciudadanía nos está reclamando que pongamos encima de la mesa, con urgencia, sin duda uno de los problemas generacionales y de época en la actualidad, que es el problema de la vivienda. Claro, ¿qué ocurre? Ya hay medios que están publicando que hay presidentes autonómicos que quieren ir a reunirse con el presidente del gobierno. No porque sean fans de Pedro Sánchez, sino porque tienen que representar los intereses de las comunidades autónomas a las que representan. O la política no era esto. La política es pagar a mandatarios para que se reúnan y para que busquen soluciones. La política no es pimpinela, en la que Ayuso busca esa confrontación con Sánchez y que veamos a Ayuso Sánchez antes de Ayuso en esa escena de esterificación que la presidenta de la Comunidad de Madrid está defendiendo. No, no vayáis, no vayáis. ¿Pero cómo que no vayáis? Tienen que ir y ponerse a trabajar, ¿no? Ayuso, que esto es política, esto no es un circo. Por más que ella, por cierto, luego habla de que se está despertando una madrileñofobia. No es madrileñofobia. Hay gente a la que no le caes bien, Ayuso, que ve en ti una forma de ejercer la política que es antipática porque está permanentemente a la contra, llamando a actitudes de este tipo. Entonces no confundas que hay gente, igual hay gente que confunde estar en contra de Ayuso con estar en contra de Madrid. En Madrid hay gente de todo tipo. Pero bueno, ella encima insulta a la gente de esta forma. Ahí tenemos los ejemplos este verano de los cuatro tontos de la madrileñofobia. Claro, cabría preguntarse si esta Ayuso, que es tan faltona, que llama borrega a la gente... Ayer Sánchez volvió a tratar a los ciudadanos como borregos... Cabría preguntarse si el modelo que propone Ayuso es el modelo de Nacho Cano, modelo empresarial. Mirad lo que cuenta, lo cuenta este viernes el diario El Español, ¿eh? No es sospechoso de ser la prensa comunista. Bueno, pues lo que cuenta es que según las investigaciones, Nacho Cano, el íntimo amigo, según dicen ellos, que se defienden mutuamente de Ayuso, simuló, según lo que cuenta esta información, simuló que esos jóvenes que venían de América se hicieran pasar por turistas cuando venían a ejercer labores de educación, de trabajo, fueron alojados en el hostal del productor, además simulando estancias más cortas del tiempo que iban a estar, una simulación que, oye, no entra dentro de todo esto que está diciendo Nacho Cano, que está poniendo a parir al gobierno de España con motivo de esto. El gobierno este progresista, que no es progresista, es socialcomunista, con ministros socialistas y ministros comunistas. Lo que tenemos nosotros es esclavitud, es opresión, es una mierda. Y sacan la noticia Nacho Cano detenido por tráfico de personas. Son sinvergüenzas, que mienten constantemente, desde el de arriba hasta el de abajo. Bueno, pues el español está contando cómo se simula una estancia de los jóvenes que vienen de México, más corta de lo que realmente iba a ser, se simula que son turistas, se les aloja en ese hostal. Claro, ¿por qué Nacho Cano con esta insistencia? ¿Por qué Ayuso, por cierto, no para de hablar de una España comunista, los comunistas, lo malo que son los comunistas? Este es el modelo de Nacho Cano, el que ya propone. Porque a mí me han tocado los cojones. Perdón, ¿qué hable? Todo este montaje me lo montan para desacreditarme civilmente. Qué pena que estos policías de la comisaría de Leganitos matizo, porque yo tengo ya, gracias a Dios, mucha información de la policía buena. Nacho Cano, que no deja de hacer declaraciones en las cuales mezcla su caso personal, que tendrá que explicar ante un tribunal, ante la justicia, ante la policía, ante las autoridades, no son tan patriotas ellos, pues que explique y que aclare, porque es un presunto caso de explotación laboral. Pero él lo está mezclando permanentemente con otras historias. Lo hacen porque yo defiendo, admiro y creo en Ayuso porque en este país o metemos una salvación o estamos no como en Venezuela, peor que en Venezuela. Si tú aquí apoyas a Ayuso, that's it. Fíjate en la dictadura que estamos viviendo. Y hay una cosa muy clara y que se mantiene de forma constante y que se va a mantener. Ayuso y Nacho Cano permanentemente hablando de Venezuela. Pero hablando de Venezuela, no porque les inquiete la situación de los venezolanos, que a lo mejor les inquieta sobre todo para intentar desviar la atención de sus problemas, de los problemas que tienen Nacho Cano y Ayuso. Son colaboradores de Maduro. Atención de lo que estamos hablando. El ejemplo de Venezuela y el de Cuba. Los policías de Cuba son los que están en Venezuela porque ya conocen cómo mantener a la gente en miseria y el miedo por generaciones. Pero eso es lo que estamos ya empezando a vivir aquí. El esquema de Maduro. Así que cabe preguntarse, porque hay quien diría, han perdido el norte en Nacho Cano. Aclare lo que hay y deje de hacer este tipo de declaraciones tan estridentes que denotan nerviosismo, porque será. A esta gentuza que nos gobierna. Esta banda criminal. Y este presidente pasará por el que destrozó el país. Y como él tiene miedo y todo, tiene una estructura de corruptos por debajo. Montan un esquema. El Ministerio del Interior con el señor Marlaska, con un comisario que se llama Alejandro Carva. Y cabe preguntarse si el modelo es el que propone Nacho Cano, de la presunta explotación laboral, o el que propone gente como Milley, que ha llegado al gobierno, se ha puesto a recortar. La situación económica no mejora en Argentina. Hay gente que se siente defraudada. Bueno, para allí ha ido Abascal con Milley a hacerle la pelota de una manera descarada. Y, por supuesto, claro, en Argentina hablar mal del gobierno de España. Tan patriota él. Lo que quiere hacer el presidente Milley es algo verdaderamente difícil. Yo creo que su determinación y su autenticidad harán que pueda lograrlo. Pero necesita el apoyo de la gente. Necesita que la gente no pierda la paciencia. Creo que los argentinos no deben impacientarse y deben confiar en un hombre con esa naturaleza. Esto en un entente en la cual Abascal forma el llamado Foro de Madrid con Milley, la ultraderecha reunida, pero no solo es la ultraderecha de un contenido en materias sociales, en materias, digamos, más simbólicas. No, 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 cuidado. Sobre todo materias socioeconómicas. Un modelo ultraliberal de privatizaciones. Lo que Milley luego vende con una especie de discurso agresivo y faltón de esta forma. Y obviamente que a las ratas inmundas, fracasadas, liliputienses, les molesta profundamente. Santiago, con mucha generosidad, describía el impacto internacional que se está generando a partir de lo que hacemos en Argentina. Como les digo, cuando estuve en Madrid hace algunos meses, la batalla cultural no es algo que uno toma o abandona según conveniencia. Este es el modelo, el modelo que queremos. Es decir, no sé, la gente cree, por ejemplo, en España, que estaría segura si gobernara Abascal. Es Abascal el modelo a seguir cuando se habla por parte de Milley de reducir la casta, de reducir los sueldos en política. O el propio Abascal que habla de esto. Cuando está chupando del bote y cuando ya partió de aquellos cargos en los cuales se le colocaba Esperanza de Irre para cobrar sin hacer nada, que conste, y no ha devuelto el dinero. Ese es el modelo, o sea, Abascal es el modelo de currante en política del que ellos hablan. Pues ahí está, ¿no? De momento tienen la situación que tienen en Argentina, que es lamentable. Y para allí se ha ido Abascal al que le parece fatal lo que está ocurriendo en España, pero lo que está pasando en Argentina es, vamos, maravilloso, apoyen a Milley. Para esto quedan estos patriotas de hojalata. Ya veis. ¿Quién es a España negra en la cual abogados cristianos la emprende contra el alcalde de Soria por subirse a este coche en las fiestas de Tardelcuente de un pueblecito de Soria en mitad de un festejo por hacer una tarde? Tampoco creáis que estamos hablando de una localidad o que sinceramente tenga un gran elenco de actos para hacer en las fiestas. Pues están ahí para entretenerse, hacen esto, lo graban y de ahí extrapolan ya que hay un ataque a los sentimientos cristianos, que el alcalde de Soria, poco menos que está en una conspiración contra el Vaticano, ¿o qué es esto? Bueno, abogados cristianos dicen que hay que actuar contra él con todas las consecuencias. Se dedican a mofarse y a burlarse de los católicos. Es, por lo tanto, una evidencia de que despenalizar el delito contra los sentimientos religiosos servirá para que alcaldes que pagamos todos, como este del PSOE de Soria, se burlen y se mofen y ataquen impunemente a los católicos, a los cristianos, sin ninguna necesidad. Ya manda narices que en la semana en la que hemos visto, en la que hemos visto a curas, hemos visto a curas como el de cascante, con un discurso contra las personas que vienen de fuera, de todo, menos conforme al catecismo que nos enseñaron en la escuela. Porque los poderes públicos dan toda clase de facilidades a los inmigrantes y los nacionales. En la semana en la que hemos visto también al presidente de los obispos de España relativizar, excusar, justificar, defender a fin de cuentas al alcalde de Vita después de esa canción sobre la niña. Conociendo lo que es las fiestas de muchos pueblos, conociendo lo que pasa a altas horas de la madrugada, después de haber bebido esto o lo otro. Bueno, pues la misma semana sabemos que un juez en Soria abre diligencias contra el alcalde por haberse subido a un coche ahí descacharrado en Tardelcuende, en unas fiestas de un pueblo, y eso lo llevan a que, vamos, es una ofensa contra los cristianos. ¿Una ofensa contra los cristianos o una ofensa contra gente que está enferma de enregar y que buscan permanentemente donde pueden ahí para darse a, no sé, para dar la nota y hacerse ver? Porque es que, vamos, no fastidies. Uno se casa, debe vivir sometido en el servicio, en la sumisión. Palabra como que está en contradicción con todo lo que hoy se nos propone. Se publicó un libro hace unos años, se titulaba Cásate y sé sumisa, y se armó la Revolución Mundial. ¿Qué es eso? Esto con todo el respeto, ¿eh? A los católicos y a la gente que tiene un sentimiento de, bueno, pues de religiosidad. Pero, hombre, de ahí extrapolar que alguien porque hace esta chorrada en la fiesta de un pueblo es una persona que quiere atacar a los sentimientos cristianos. En fin, querrán hacer el, pues eso, hacer el longuis y divertirse. Pero ya está, ¿no? Digo yo, vaya. ¿Y vosotros? ¿Y vosotras? ¿Qué pensáis? Así está el panorama. Así tenemos el asunto. Leemos vuestras opiniones. Capaz de hacer saltar por los aires todo. Cada crisis y cada escándalo lo explotan a la vez. Se habían visto amenazados y habían estallado a manos de un proyecto autoritario. Y, por supuesto, un hachazo fiscal a Madrid bajo la monserga comunista de Contra los Ricos. Más transporte público y menos Lamborghinis. Porque así es el comunismo. Y por eso, como hizo Pedro Sánchez ayer con un lenguaje comunista viejuno, de cada 10 euros que el Gobierno de España ha dado a la Comunidad de Madrid para mejorar la vida de los madrileños, de la clase media, de la mayoría social, el Gobierno autonómico ha usado tres para hacer regalos fiscales a los más ricos. Que el modelo está claro. Se bajan impuestos a los ricos, se dan más contratos públicos a las grandes corporaciones y mientras se recortan los recursos, los servicios y los derechos a las clases medias y trabajadoras de esta comunidad. La historia, la corona y Madrid somos el gran estorbo. Porque damos sentido nacional a España. ¡España, viva el rey, viva el orden y la ley!